Estamos participando en la Belfast International Homecoming, un encuentro internacional que reúne a la diáspora irlandesa y en el que se dan cita numerosos representantes de empresas y de ciudades irlandesas, inglesas y americanas. Les hemos explicado el modelo de ciudad sostenible que representa Vitoria-Gasteiz y que es referente para otras ciudades del siglo XXI. Y además les hemos mostrado que nuestra ciudad es una magnífica ciudad no solo para conocer y disfrutar, sino también para invertir gracias a su potente tejido económico e industrial.